Música Bueno, estamos nuevamente aquí, vamos a crear donde entrevistaremos a continuación a un grupo que tiene 15 años ya conformados, Santa Clara de Asís vienen de Caguas, su sede de actuación es la Casa de la Cultura en Caguas de hecho nos trajeron hoy 5 obras muy variadas o sea, son solos, son cuentos, son jocosas, tanto serias su estilo actoral es bastante variado y bueno, exitosamente hoy efectuaron acá en nuestras instalaciones 5 de esas actuaciones, de esas partes tan bonitas el 8 de abril por cierto, del año que viene, 2014 cumplen 37 años de experiencia teatral además, desde el 2005 aparecieron ya en el catálogo cultural del estado de Aragua me complace enormemente encontrarme aquí en este canal haber compartido enormemente con todos los integrantes del grupo cultural y demás personas presentes como los directores que se encuentran acá que gracias a ellos ha sido total satisfactorio el desenvolvimiento de cada una de ellas yo participo en la obra de los sordos, como lo dijo mi compañero Juan Mesa hago el papel de una campesina, la cual tiene su hija que se llama Petrica y bueno, de verdad que me siento bastante agradable aquí con esta invitación que nos hicieron muchísimas gracias María Sequera Hola, ¿cómo están? Yo participo en la obra de los sordos, es una comedia muy corta, chévere se puede presentar en cualquier sitio porque no decimos cosas que puedan afectar ni decimos malas palabras a los niños ni nada de esas cosas Bueno, buenas tardes, yo en la obra hago el papel de una persona de la ciudad, de un hombre en la ciudad que a raíz de él viene a conocer los llanos de Venezuela buscando una prefectura para casarse entonces ahí uno habla, uno conozco a una muchacha que se llama Petrica ella es mi compañera María Sequera nos casamos, ahí bueno, se une toda la historia entonces nos casamos y felices los toditos Yo también participo en la obra de los sordos junto con mis compañeros hago el papel de un naranjero, un campesino que vende verduras soy sordo desde el principio hasta el final estoy casado con Anacleta, se llama mi esposa y tengo una hija que se llama Petrica que es el personaje que hace mi compañera María Sequera desde el principio ese personaje siempre malinterpreta todo cuando está en la prefectura, cuando se van a casar nunca entiende lo que el prefecto dice pues es un personaje súper, súper peculiar y es muy divertido yo hago el papel de hada madrina y contrariamente a todo lo estipulado las hadas madrinas son muy bonitas, jóvenes ahora es una vieja y aparte de vieja malandra la primera vez que salí a escena un niñito gritó ¡ay! es vieja y malandra bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes y para lo que me necesiten, me avisan para traer la varita mágica la siguiente pieza teatral se llama Azola, donde dirige y actúa Vilquis Ojea bueno, Azola es un poema de un escritor colombiano que se llama Carlos Rodríguez Arciniega y entonces un día haciendo un trabajo de grupo, hablando de algo así se nos ocurrió la idea de dramatizarlo un trabajo muy peculiar, muy interesante donde hay una mujer que está sola y y está expresando como un dolor reprimido por ciertas cosas que le han pasado en la vida y aparte que ese poema tiene para mí tiene un valor muy especial porque mi mamá leía muchos poemas y uno de esos era su preferido y cada vez que lo represento hago mi monólogo tengo a mi mamá presente conmigo en ese momento bueno, ya hablamos un poco de solos a continuación hacia relatos un estilo cuentacuentos titulado Simón el Bobito donde actúa María José Gómez a quien le preguntaremos cómo se siente con ese papel en el grupo que nos diga un poco su visión y está dirigida por cierto por Carlos Salamanca bueno, yo me he sentido muy bien con la pieza porque me siento identificada se trata de un niño que es extrovertido fue dirigida por Carlos Salamanca y la pieza de Simón el Bobito fue escrita por Rafael Pomo es una experiencia bastante agradable poder trabajar con un muchacho tan talentoso como es el grupo Santa Clara y bueno, nosotros en esa pieza es una pieza de Esteban Rumbos Nava y Germán Verdiales la canción es de mi persona Habiendo escuchado un poco de la visión del director de las posteriores o piezas teatrales seguimos con las personas superiores donde actúan María Cienz y Joan González participo en esta obra teatral local se acomoda más que todo a lo que es a la vida real a lo que prácticamente viven las mujeres de hoy en día que viven sometiendo a los hombres y que permiten y que quieren manipularlos y por tal razón no los quieren dejar salir o cosas así de la vida real realmente espero no identificarme algún día con esa obra espero no y bueno sí, es chévere sí, es una obra muy buena es lo que se vive día a día casi siempre en las relaciones existe la persona que quiere ser la dominante la que siempre quiere llevar el riel de la relación como tal pasamos a un segundo solo que presentaron también hoy titulado Un Lord Inglés dirigido y donde actúa Juan Mesa Un Lord Inglés es una pieza del español Carlos Esteban y representa pues la aventura de un aristócrata de la realeza inglesa acá en Venezuela buscando una novia que se le perdió y tiene la particularidad de que tiene un español bien deficiente y a medida que va interactuando con el público comete diversos errores con el lenguaje español es una experiencia bien grata porque a uno me permite a mí interactuar con el público y quizás medir la capacidad de captar la atención de la gente que está observando mi trabajo nuevamente un cuentacuentos dirigido por Carlos Salamanca donde actúa Milba Barreto titulada El Renacuajo Paseador es un placer bien grande rescatar estos cuentos ahora cuando los niños para esto computadoras todo electrónico nos hemos olvidado de esos cuentos con los que crecimos y con los que pues vimos toda la vida entonces me parece que deberíamos otra vez volver a retomar todo esto para los niños para finalizar una pieza teatral titulada Las Muñoz Marín donde actúan Luisa Millán María Angelica Sequera María Cienz y su director Joaquín García Bueno esta es una pieza de Aquiles Nazoa donde tres señoras de la alta sociedad no muy bien educadas que se diga salen de compras y pasan unas disparatadas y ocurrencias muy divertidas este podemos decir que son tres damas muy bien trajeadas muy poco estudiadas con muy poco léxico y bueno esperemos que esa obra les llame atención y les guste Primero me encanta ese personaje porque creo que uno sale cada día a la calle uno ve estos personajes en la calle personas así que se visten como muy elegantes pero a la vez no tienen esa educación se miran y comentan con la otra que dice ay mira que ella como va vestida y entonces no yo creo que yo estoy mejor ver que ella y bueno y de verdad que son personajes muy interesantes muy buenos y de verdad que yo me siento muy bien con esa persona y me encanta de verdad que sí gracias hola nuevamente bueno particularmente participo también en esta obra lo cual somos prácticamente unas viejas chismosas es una obra muy chistosa y espero que este puedan verla muy pronto que vivimos de las apariencias entonces nos encontramos todas y nos criticamos porque estamos viviendo las apariencias este yo soy Mayita en la Quinta Dayana Mayita es la abuela consentidora adorada por todos que entiende las dificultades que vive cada uno de los de los integrantes de esa familia es la mediadora entre la mamá recta la mamá difícil la mamá controladora y los niños este tremendos que buscan muchos problemas su adoración que es Dayana su nieto que se transformó luego en su nieta Dayana Daniel José ella lo comprende su cambio su necesidad de transformación lo acepta como es y Movimiento Cultural Santa Clara de Asís es una escuela es una familia y yo los invito a que nos sigan y compartan con nosotros porque nosotros nos divertimos disfrutamos todo lo que hacemos lo hacemos con amor y Movimiento Cultural nació para quedarse y para crecer y lo invitamos al que quiera participar en las puertas de la casa Jorge Gómez en Cabo está abierta para para todo el que quiera pertenecer al Movimiento Cultural Santa Clara de Asís en el Twitter nos puede encontrar como arroba ST Clara de Asís 1 y en el Facebook nos puede encontrar como Clara de Asís Teatro bueno con esto quedamos encantados de verlos recibido acá y observar un poco de esa cotidianidad en pequeños lapsos de tiempo con estos montajes cortos teatrales un aplauso vamos a crear y que le gustas en mucha esposa es mi esposa yo hago el esposo de ella este María Angélica hace que era María Siem no tenemos mucho dinero y bueno saben ya vamos repítelo 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 ya va de nuevo ya va de nuevo que digo para hablar de tu persona como es que me llamo el sapito ¿estás grabando? no me digas ya ok somos ricas pero a la vez patas en el suelo porque pero no me digas no me digas no me digas Gracias.